Si te gusta el limón no te puedes perder este postre super cremoso con tan solo 3 ingredientes y super fácil de preparar Empezamos cortando por la mitad nuestros limones Y con ayuda de una cuchara sacaremos la pulpa Guardaremos la cáscara para después Ahora exprimimos el zumo de los limones, yo lo hice en una picadora pero puedes hacerlo con ayuda de un colador Después colaremos el zumo de limón Ahora en una olla a fuego medio añadimos la nata para montar o crema de leche junto con el azúcar y la ralladura de limón Mezclamos bien con una espátula y lo dejamos unos 5 minutos mientras vamos removiendo Apagamos el fuego y sin dejar de remover añadimos el zumo de limón Colamos la ralladura de limón y después repartimos la mezcla en las cáscaras de limón que habíamos guardado Dejamos enfriar y después los llevaremos a la nevera durante 2 o 3 horas Decoramos con menta y listo para disfrutar, queda con una textura muy suave y cremosa ¿Qué tal? ¡Nos hecha! ¡Nos hecha! ¡Muchas gracias! ¡Nos hecha!